Nuevos ingresos en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Del 22 al 28 de mayo estarán abiertas las preinscripciones online para las cuatro carreras disponibles del Instituto Superior de Seguridad Pública Juan Pascual Pringles. Estas son la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública que habilita el ingreso a la carrera de oficial de policía, la Tecnicatura en Seguridad Pública orientada a la formación de agentes penitenciarios, el curso de agente de policía y el curso de subayudante penitenciario. Hay distintos cupos para cada carrera. Las Tecnicaturas tienen una duración de tres años y los cursos de un año. Con ustedes, Gustavo Alossi y Ana Laura Zipete. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. ¿Bus? Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Estamos aquí como siempre a esta hora, esta tradición que ya tenemos para poder acercarles la actualidad de nuestra provincia. Así es, una jornada sumamente linda, agradable, casi veraniega, diría yo, más que otoñal. Sí, mañana veremos. Sobre el final le contamos. Le contamos más. Un grande noticiero, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Presentamos al equipo? Sumamos al equipo, claro que sí. Vane, Mario, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, pero muchísimas gracias por sumarnos, por esa bienvenida. Bien, súper bien en este martes 16 de mayo. Ya estamos a mitad, podemos decir, Ponte, bienvenido también de este otoño que no termina de llegar. Vamos a compartir con vos, que estás en tu casa o en cualquier otro lugar de nuestra provincia, una jornada cargadísima de información también en el ámbito del deporte. Así es, porque día martes y mucha información porque juega al verde. Hoy vuelve a jugar el equipo de Villa Mercedes en la Liga Federal de Básquetbol, así que juega de visitante a estar atentos. También de Champions League porque se jugó una de las semifinales. El partido de vuelta ya, con gran actuación argentina de un campeón del mundo, el Inter de Milán está en la final de la Gran Champions League y también del atletismo porque grandes logros en el campeonato argentino en Concepción del Uruguay. Grande logro, obviamente, para los puntanos. Por supuesto, pero te propongo que paso a paso, dijo Mostaza Merlo, y así nos sacó campeones a Racing Club de Avellaneda. Nos vamos a meter ahora de lleno con muchísima información. Vamos con los títulos. San Luis Amil se expande. La ULP continúa expandiendo el plan San Luis Amil con nuevas áreas de cobertura y sumando usuarios a lo largo y lo ancho de la provincia. Tal es el caso de la localidad de Villa de Merlo, donde actualmente hay mil usuarios, de los cuales 100 son comercios y 900 hogares. Y se trabaja para que más vecinos y comerciantes accedan a este servicio. Hoy por la mañana se sumaron las primeras conexiones en el barrio Cerros Colorados de la localidad de Juana Cosley. Proyecto Banda Sur. El candidato a gobernador del oficialísimo Jorge Fernández participó hoy en Villa Mercedes de la presentación del proyecto Banda Sur, impulsado por Anavera Lucero y su equipo de trabajo. La propuesta tiene como objetivo la puesta en valor de esa franja del río Quinto junto a una planificación estratégica de una nueva ciudad innovadora y pensada para los próximos 30 años. En la oportunidad estuvieron presentes muchos jóvenes, vecinos, militantes y referentes sociales. San Luis con títulos nacionales. Valentina Polanco en 100 metros con vallas. Y Bruno de Genaro en 400 metros con vallas. Se consagraron campeones argentinos en el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores que se disputó este fin de semana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Por su parte, Leandro París en 800 metros llanos y Santiago Ribeira en 110 metros con vallas subieron al podio en sendos terceros puestos. Las preinscripciones de manera online ya han comenzado para aquellos que quieran cursar las carreras del Instituto Superior de Enseñanza de Seguridad de la Provincia de San Luis. Vamos a llamar nuevamente a inscripciones en las cuatro ofertas educativas. Son la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública que habilita para el ingreso para la policía en la carrera de oficiales. La Tecnicatura Superior en Seguridad Pública orientada a la formación de agentes penitenciarios que es para la carrera de oficiales del servicio penitenciario, el curso de agentes de policía para la carrera de suboficiales y el curso de subayudante penitenciario que también es suboficiales del servicio penitenciario. Lo importante de esto y que a nosotros nos llena de orgullo también el hecho de que no solo tenemos planes de estudios que en estos momentos tienen validez nacional sino que en el caso de los subayudantes penitenciarios es un plan totalmente nuevo que participó todo el cuerpo docente. En el caso de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública ya se hizo la revisión y en estos momentos ya está para su aprobación a nivel nacional en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y los otros dos planes son nuevos. Es decir que nos hemos ido, digamos, transformando acorde a las necesidades de cada una de las ofertas. Los requisitos son haber nacido en San Luis o con una residencia comprobable en la provincia de 5 años, la altura, como siempre, la altura mínima de personal femenino 1.60, masculino 1.65, no tener antecedentes, algunas cuestiones que son médicas que figuran en los requisitos que va a estar en la resolución que va a figurar en la página web del Instituto y con secundario completo. En el caso de las ofertas penitenciarias, las edades son entre 18 y 21 años de edad y las otras ofertas, agente y tecnicatura, 18 y 24 años de edad. Las tecnicaturas tienen una duración de tres años cada una y los cursos tanto de agente y subayudante de un año cada uno. La preinscripción online va a ser del 22 al 28 de mayo. Se va a ingresar exclusivamente por un orden de mérito y, como siempre, en la primera etapa se hace esa preinscripción online, quedan seleccionados quienes están en condiciones de hacerse el examen psicológico y una vez que termine el examen psicológico ya estarían en condiciones después de comenzar con el examen académico. Después el examen médico, luego el examen físico y, por último, el periodo de adaptación que, si Dios quiere, estaríamos realizándolos alrededor de fines de noviembre y diciembre con tres semanas de internado en el Instituto. Lo adelantábamos en uno de nuestros títulos. Fue presentado el proyecto Banda Sur. Sí, por integrantes del sublema Nos Une la Esperanza. ¿En qué consiste? En grandes obras y mejoras para todo un sector de la ciudad. La presentación de Banda Sur tiene que ver con la ciudad moderna, inteligente, que queremos a los mercedinos, para potenciar el comercio, la producción, el ámbito social, incorporar tres anillos en los anillos que están más periféricos. Estamos hablando que Banda Sur empieza desde la Ruta 7, donde está el Puente de Hierro, hasta la Avenida de Circunvalación, siendo lo que es la Quinta Brigada. Y teniendo en cuenta también la costanera desde la Rufino Barreiro hasta la calle Pedarnera, que abarca todo lo que es el anillo central de lo que nosotros hemos denominado, la parte para poder desarrollar las actividades recreativas, deportivas y la creación de un puente, que es el Puente Avenida Mitrés Sur, que nosotros hoy queremos denominarlo Alberto Rodríguez A, porque fue el procursor quien hizo el plan maestro del Parque Costanera, siempre con el objetivo de abrazar el río, de hacer un puente y de esa manera poder integrar nuestra historia a Villa Mercedes. Y también la posibilidad de crear distintas viviendas, urbanizar cada espacio, seguir potenciando las quintas productivas frutioartícolas, poder generar también distintas fuentes de trabajo. Estamos también habilitando a todos los que quieran ser parte, que vengan, acerquen sus propuestas, ya algunos sectores lo han hecho. Estamos hablando dentro de lo que es el plan 2023-2053, que si bien tiene acciones inmediatas, que ya comenzamos con las capacitaciones, tenemos reuniones con verduleros, con distintos sectores comerciantes para poder desarrollar las distintas actividades que queremos hacer en las próximas semanas. Y por supuesto que nada podríamos hacer sin el modelo San Luis, que siempre ha sostenido estas banderas y que claramente tiene las políticas innovadoras que nosotros necesitamos implementar acá en Villa Mercedes. Y nos quedamos un ratito más en Villa Mercedes, porque es ahí donde el equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno Provincial se encuentra realizando una nueva entrega de computadoras. Hasta mañana miércoles a chicos y chicas de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Jueves y viernes nos vamos con los chicos y chicas de primer año de secundaria. Objetivo para el final de la semana más, de 7.000 dispositivos entregados en el Palacio José María Gatica. Volvemos con este plan de inclusión digital. Vamos a entregar más de 7.000 computadoras, que se suman a los 26.000 dispositivos ya entregados en toda la provincia. Es muy gratificante poder contribuir con este granito de arena desde el Gobierno de la provincia. Todos aquellos que aún no aparecen en los programas de entrega, que dicen tranquilos que los vamos a estar llamando cuando se haga un nuevo llamado. Voy a usar la computadora para estudiar lengua, cuentos maravillosos, los sustantivos, los adjetivos. No se las voy a prestar a nadie, por las dudas que se me rompan. Acá estamos muy contentos. Llegó ya ese día y por ahí los 12 me complicaba el tema de la tarea, de la escuela, averiguar de tal cosa, entonces me vine de 10.000. Con la computadora voy a hacer mi materia, que es computación. Profe, no voy a enseñar a usar el correo electrónico. Y estoy feliz. Lo decíamos al comienzo, gran labor de puntanas y puntanos en el Campeonato Argentino de Atletismo. Valentina Polanco, Bruno de Genaro, ganaron la medalla de oro. San Luis consiguió dos títulos y dos terceros lugares en el Campeonato Argentino de Atletismo, que se disputó este fin de semana en Concepción del Uruguay, entre Ríos. Valentina Polanco se consagró bicampeona argentina en 100 metros con vallas. La puntana ganó la final sin sobresaltos, con una marca de 14 segundos, 55 centésimas. Previamente había superado la segunda serie con un primer lugar, en donde detuvo los relojes en 14 segundos, 71 centésimas. Vine más que todo a disfrutar la carrera, porque venía un poco mal de salud, de lesiones y qué sé yo, pero bastante bien me sentí, un poco el viento, pero bien. Y la verdad que acá viene gente de buen nivel, más allá de los argentinos, vino Uruguay, vino Chile, así que está buenísimo eso. Yo tenía que estar acá, porque mi objetivo es ir al sudamericano, y es muy importante estar en este evaluativo, así que eso. Bruno de Genaro obtuvo el título nacional por primera vez en su carrera deportiva. Lo hizo en 400 metros con vallas, su especialidad, con un tiempo de 51 segundos, 18 centésimas. Leandro París alcanzó el podio al llegar tercero en la prueba de 800 metros llanos, en una final muy apretada. El mundialista marcó un minuto, 53 segundos, 23 centésimas en la carrera decisiva, y antes había marcado un minuto, 53 segundos, 6 centésimas en la primera serie. Otro puntano que subió al podio fue Santiago Ribeira, quien alcanzó el tercer puesto en la final de los 110 metros con vallas, con un registro de 15 segundos, 62 centésimas. Preste atención si usted es usuario de la línea D de Transpuntano, porque la empresa ha decidido modificar lo que es el recorrido para buscar agilizar los tiempos. Venimos haciendo un plan integral de revisión de todos los recorridos de la ciudad. Bueno, y en este caso, estamos muy felices de que este recorrido se pueda ampliar, dándole acceso a los vecinos de 208 viviendas, en este caso puntual, para que estén más cerca del servicio público de transporte, ¿verdad? ¿Cómo quedaría este recorrido? El ingreso sigue siendo de la línea D por la avenida Fuerza Aérea, ingresaría por, como lo venía haciendo habitualmente, la calle Berta Vidal de Batini, luego Daniel Fernández, y ahí retomaría, que es el nuevo recorrido, por el boulevard Pedro Palacio, haciendo la calle Jorge Torres hasta el final, dobla por Diolindo Garro, luego vuelve a circular por calle Daniel Fernández, y sale por la calle Miguel Bustos, como lo hacía habitualmente, hasta la avenida Fuerza Aérea. ¿Cómo se han diagramado las frecuencias? Solo serían unos minutos más que la línea tardaría en hacer este nuevo recorrido, que es tan importante para los vecinos y las vecinas. Se ha logrado poder agregar una nueva unidad para que las frecuencias sean más cortas, ¿sí? Así que entendemos que, a pesar de estos minutos, que va a ser de más la línea D, no va a impactar directamente en las frecuencias que viene teniendo la línea, ¿sí? De todas maneras, seguimos pensando siempre en conectar la ciudad y en seguir en este plan de revisión de líneas, como lo venimos haciendo, para dar mayores beneficios y eficiencia. Dentro del plan Transporte para Todos, comenzaron a funcionar nuevos servicios. Esto para el sur provincial y también para mi queridísima ciudad de La Punta. ¿Vienen a estudiar aquí en San Luis? Sí, estudiamos aquí en San Luis. ¿Qué distancia tienen de Anchorena ahí a Victorica? 40 minutos por ahí, o una hora. Bien, digo, ¿están conformes con este servicio? ¿Sirve? Sí, 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 está muy bien. En vez de arrancar desde Unión hasta San Luis o Villa Mercedes, arranca desde Anchorena, hace interconexión en Unión, donde realiza un transbordo también, y llega hasta Buena Esperanza, Mercedes-San Luis, y por el otro lado, Sanjita, Bisley y San Luis. Y desde la Secretaría siempre estamos abiertos a recibir nuevas, bueno, consultas en este caso, o demandas de acuerdo a lo que es el servicio, y tratar de prestar un servicio como corresponde. Las frecuencias en principio van a ser de lunes, miércoles y viernes, con dos servicios, dos prestadores de servicio distinto. La frecuencia va a ser una a la mañana, y luego el regreso es a la tarde desde San Luis. Y bueno, existe una tarifa que es por el corredor total, que son 2.600 pesos, pero existen también tarifas intermedias hasta lugares anteriores al final del corredor. Se agregó un corredor nuevo, en realidad es un servicio del Plan Provincial Transporte para Todos, que en este caso une lo que es la ciudad de La Punta, arrancando desde Plaza de los Niños, hace lo que es el monasterio, los molles, la loma, y vuelve por Avenida Serrana hasta Plaza de los Niños. ¿Qué costo tiene ese consejo? Esa tarifa es única y es de 150 pesos por el tamaño en la distancia que tiene el corredor. La frecuencia es de lunes a viernes, por ahora dos horarios, Después la demanda nos irá ordenando, sobre todo frecuencias y servicios si hubiera que agregar. Y durante este martes la Asociación Amigos de Merlo realizó una manifestación frente al municipio de la Villa Merlina. Motivos del reclamo, la devolución de ciertos documentos como son los cartones para habilitación, los permisos de rotura de vereda para, por ejemplo, conexiones de gas y ciertos planos que datarían del año 2020. Dentro de los argumentos de vecinos y vecinas se encuentran la creencia de la intención de parte del municipio de la apropiación de la zona. En principio el plano lo tiene retenido porque hubo un desacuerdo entre las partes. Antes el intendente quería que el paseo municipal de artesanos, para aquellos que no conocen, la sala Amigos de Merlo está a media cuadra de la plaza histórica y la recorre todo a lo largo, es un predio que va de cuadra a cuadra, todo a lo largo la recorre un paseo de artesanos. Esa tierra es posesión de la Asociación Civil Amigos de Merlo. El intendente quería que en el plano apareciera paseo municipal de artesanos, eso supondría una propiedad sobre la tierra y la tierra es nuestra, entonces al no querer poner la palabra municipal retuvo los planos. Queríamos darle un contrato formal a 30 años, cuestión de que no sea una cuestión de gestiones que el espacio del paseo de los artesanos siguiera en ese lugar, sino que fuera siempre renovable. La idea es trabajar en conjunto en esta oportunidad, municipalidad, asociación y artesanes, para que realmente ese paseo, que hoy en día funciona, que hoy en día le da de comer a muchas familias, siga funcionando, esté cada vez mejor y el predio en sí sea un paseo dentro del centro de la Villa de Merlo. Después de haber hecho toda la obra, haber comprado todos los calefactores, con ese permiso uno va a Ecogás y Ecogás, que ya inspeccionó, permite venir a hacer la rotura del caño maestro, la rotura de la vereda, conectar el caño maestro y arreglar la vereda. Se nos dijo que por una cuestión del plano, que no estaba en condiciones, no se nos podía dar. Preguntamos cuáles eran las cosas que faltaban del plano en planeamiento y no había ninguna falla. No nos queda otra cosa que pensar, que solamente el conflicto de la tenencia precaria, del paseo de artesanos entre la municipalidad y la asociación, es lo que hace que no nos quieran dar el permiso de la rotura de vereda y que nos tengan retenida la habilitación. Y la municipalidad no ha salido nadie, es más, han sacado sus cortinas, que no deja de demostrarnos un poco quiénes son, cómo son y cómo se manejan. Y el gran show puntano se presentó este fin de semana, tal como estaba previsto en el Centro Cultural Puente Blanco, y fue rotundo el éxito que tuvo con el debut de nuestra compañera, Ana Laura, en las tablas, y prometen más presentaciones. Lo hemos vivido con mucha emoción, era una noche que verdaderamente estábamos esperando. Quizás se escucha mucho decir que el gran show puntano, el gran show puntano ha sido una propuesta maravillosa, donde distintos artistas de los más diversos géneros, nos hemos ensamblado para realizar un trabajo increíble y compartirlo con la gente, que es lo importante. Y lo más importante de todo es que cada persona que ha entrado a esta sala ha pagado su entrada, y esa es una de las victorias más grandes que tenemos, porque hace muchos años que recorremos estos caminos, y nosotros creemos en el valor de la entrada, porque creemos en el valor del artista, y creemos que también debe ser tomado como un trabajo y ser remunerado. Así que estamos felices, muy contentas, mucha gente compartiendo con nosotras. Tenemos un montón de expectativas respecto a llevar el proyecto al interior de la provincia, a donde más se puedan y donde nos reciban. De hecho, un montón de municipios son muy felices cuando vamos con nuestro espectáculo, porque siempre dicen que es algo que está haciendo falta en la comunidad y en la sociedad en sí, esto que hacemos nosotros del arte del transformismo. Así que nada, estamos muy felices por haber tenido una función hermosa, y por supuesto que lo vamos a replicar, obvio. Sí, hemos tenido meses de trabajo con todo el equipo, hemos hecho un vestuario increíble para todos, y bueno, la verdad que pasamos una noche rodeada de gente maravillosa. La verdad que lo hemos sentido muy acompañadas toda la noche, con los aplausos, con las risas, con la ovación. La verdad que es un sentimiento muy grande y es un gracias infinita para todos. Fue una noche increíble, soñada, lo veníamos planificando. Estas ideas de la pocha, la verdad que se le ocurrió invitarme a que fuera parte del show, la gente con mucha intriga, preguntando qué iba a hacer yo. Bueno, se han sacado la duda, han venido a vernos, han aplaudido un montón y la verdad que estoy sumamente feliz. Y me estaba faltando esto, sí, escenario, teatro. Me encantó, me encantó, lo volvería a hacer, es más, recorrería toda la provincia, presentaría muchos artistas puntanos para que todo el mundo tenga la posibilidad de conocerlos, porque es lo que me gusta y lo disfruto un montón. Lo dimos todo, un espectáculo súper hermoso y que me hayan convocado y me hayan invitado a participar. La verdad es que es muy emocionante. Vuelvo a mis raíces, vuelvo a mi pasado. Yo todos los sábados hacía show en la disco La Bohemia. Los shows que hice esta noche tienen que ver con lo que yo hacía en ese momento, mucho playback, mucho lipsync, así que la verdad es que hice tres presentaciones muy lindas y estoy muy chocha, muy contenta de haber vuelto al escenario. No sé si es la última, habrá unas próximas últimas veces, pero bueno, acá estuve dándolo todo. Que la gente del otro lado le guste, que te aplauda y que se para para aplaudirte, eso es maravilloso y eso no tiene precio el cariño del público, así que yo estoy muy feliz y muy contenta. Por favor, mucha emoción vivimos el día sábado. Sí, y la gente también se emocionó, aplaudió, se rió, pero algunos hasta las lágrimas. Lloraron, claro, de emoción. Compartimos con la gente que estuvo entre el público. Lo disfrutamos un montón, me pareció súper lindo, súper delicado, súper fino, los detalles. Amamos a San Luis desde siempre, desde jóvenes veníamos y sería con muchísimo gusto nuestra provincia de Aducción porque nos sentimos muy felices. Amamos a cada uno de los personajes y todo lo que nos han transmitido. Siempre he ido a los shows de él, que no se lo pierdan porque es hermoso. Es mi nieto preferido, ¿qué va a decir? Y mi nieta, por si no se pone celosa, lo que yo no la nombro a eso. Me mata de risa cada vez que la veo a la pocha. Pensé que iba a dar un show solamente de ella, pero sorprendió con el show puntano, que mezcló lo cuyano con su humor. Y vinimos a ver a la pocha, nos encanta, siempre la vamos a ver. San Luis Amil se expande. La Universidad de La Punta continúa con más conexiones para que el servicio de internet de máxima velocidad llegue a nuevas áreas de cobertura, como la Villa de Merlo y el barrio Cerros Colorados en Juana Coslay. En minutos estaremos con toda la información, aquí en Noticias 13. Ya venimos. Canal 13 Bien Nuestro Compañía Consignataria de Hacienda Acopio de Cereales Maipú 697 San Luis 0266 4422 797 Bresán y compañía En Andes Motors empieza el año con las mejores marcas. Yamaha Benelli Zanela Bajac Motomel Y otras marcas. Encontra este mes motos de mediana y gran cilindrada con patente y gastos de regalo o cuotas sin interés. Andes Motors Tu moto a tu alcance. Estamos en 9 de julio 801 Ciudad. Somos parte del folclore de todos los días. Y de cada trabajador. Porque trabajamos para trabajadores. Y los mecanos serán témpanos en el vértigo. Somos intensos. Somos intensivos. Somos Pampero. Nuevo local en San Luis. Colón 618. Siempre me preguntan por la parada del 169. Es en la otra cuadra. Fotocopias, como dice el cartel, solo blanco y negro. El mejor chip prepago. El de Movistar. Porque cada recarga viene con. Más crédito. Más llamadas. Más gigas. WhatsApp gratis. Redes sociales. Con todo. Movistar. Hoy, a las 22.30, aquí en El Íntimo, por Canal 13, la presencia del doctor Alberto Rodríguez Sá. En un año de elecciones próximas, tenemos mucho para hablar. La invitación es para hoy, a las 22.30, aquí en Canal 13. ¡Garantizaré que los centros de atención primaria atiendan día y noche, las 24 horas! Que todas las especialidades básicas estén cubiertas en todos los hospitales de la provincia. Que un nuevo sistema de gestión de turnos posibilite la atención de quien los necesite. ¡Garantizaré el respeto en la relación médico-paciente, profesionales, técnicos y personal suficiente allí donde haga falta! ¡Garantizaré una salud de puertas abiertas para que nunca más haya niños sin atención, ni pacientes sin turnos, ni personas sin respuestas! Gato Fernández. El cambio que viene. Unión por San Luis. Subite hoy a la movilidad eléctrica. Pedalear nunca había sido tan fácil y divertido. Ya sea para ir al trabajo, a la facu, hacer ejercicio o simplemente pasear. Económicas, rápidas y ecológicas. Con una autonomía de hasta 60 kilómetros y un costo menor a 10 pesos por carga. Somos tu garantía para que puedas hacer el mejor negocio. Familia Parra. Calidad y transparencia. Con Márquez y Asociados, ganale a la inflación. Por eso, si la casa propia está en tus planes, ingresá hoy mismo antes que aumente el valor del metro cuadrado para construir y hacé tu mejor inversión. La de ser dueño. Y que al final, tener tu casa te cueste mucho menos. Márquez y Asociados. La casa perfecta. La casa posible. No vas a cambiar el mundo poniendo me gusta en una computadora. No. Vas a tener que salir, animarte, experimentar, intentar, sacrificarte. Parece difícil y probablemente lo sea. Pero el resultado es sencillamente maravilloso. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Prepárate en la Universidad Blastas Cali. Saber y saber hacer. Ser argentino. Ese orgullo de haber nacido en el mejor país del mundo. Y saber encontrarle la vuelta siempre. Ser argentino, como vos y como nuestro préstamo en cuotas fijas, que siempre te da una mano. En Sin Rival, brindarte mayor comodidad, mayor stock, variedad, precio y calidad, no es un tema menor. Por eso ya inauguramos Mayorista Sin Rival. Un nuevo y amplio espacio exclusivo para ventas al por mayor. Librería, escolar y comercial. Bazar, juguetería, herramientas, electrónica, decoración, cotillón y muchas opciones más. Todas en un mismo lugar. Mayorista Sin Rival. Abrida Ilia 475. Bazar, juguetería, herramientas, electrónica, cotillón y muchas opciones más. ¡Ey, ey! Desde este lunes 24 de abril, Autoferia Lorenzo abre sus puertas en la ciudad de San Luis. No te lo pierdas con la trayectoria y el respaldo del Grupo Lorenzo. Buscabas autos cero kilómetros, unidades usadas, gestión de plan de ahorro, camiones. Bueno, lo vas a encontrar acá porque Autoferia Lorenzo ya está en San Luis y eso no es todo. También van a tener el servicio de posventa. Así que no te lo pierdas más. Vení a la sucursal más grande de todo cuyo, Autoferia Lorenzo. Grupo Lorenzo. Canal 13, Bien Nuestro. Bien Nuestro. Bien Nuestro. Los vecinos del barrio Cerros Colorados de Juana Coslay, luego de atravesar diferentes dificultades con empresas privadas, me refiero al servicio de internet, a partir de ahora ya no tendrán problemas. ¿Por qué? Porque llegó San Luis a mil. Ese barrio no estuvo en un principio incluido en la primera etapa, pero tuvo un problema que es que al telefónico que daba el servicio, dos veces le robaron los cables porque tienen cobre y la segunda vez telefónico dijo no los conectó más. Con lo cual estas personas quedaron sin poder tener teléfono celular ni por supuesto tener internet. Entonces decidimos extender la red hasta este barrio para darle el servicio por esta urgencia que tenían estas personas porque Telefónica dijo basta, me robaron dos veces los cables de cobre, no instalo más. Estamos instalando más o menos unos 150 usuarios diarios. Con esta van a ser 32 lugares donde estamos instalando y se sigue avanzando con muchísimo trabajo. Esta tarea se está llevando en estas 32 localidades y estamos ya preparando los pliegos de licitación para seguir con el resto de las localidades y la ampliación de algunas otras áreas. Que haya llegado San Luis a mil al barrio Cerros Colorado es muy importante y yo creo que todo el barrio va a estar muy agradecido. Otras empresas por ahí no prestan la cantidad de megas necesaria para poder trabajar, para poder hacer sus tareas virtuales de home office también. Es como tocar el cielo con las manos, porque no sé si en otra provincia el Estado provee de fibra óptica o de un servicio de internet domiciliario como sucede acá en San Luis. Y San Luis a mil, a toda máquina y a toda fibra óptica en esta ocasión en la Villa de Merlo, donde ya existen mil nuevas conexiones, corresponden a 900 hogares de la Villa y 100 comercios. Fue genial, fue la mejor noticia que pudimos haber recibido cuando nos ofrecieron la posibilidad de tener ese internet. Es buenísima. Te anotás, al toque vienen, colocan internet y la verdad que vuela. Es algo único acá en Merlo. No, no, antes no era internet. Esto es internet, de verdad. Sí, sí, es genial. No se cuelga, funciona, tiene todos los beneficios. Está genial. Bueno, primero, un servicio para los clientes y segundo, tenemos que estar en línea con la FIP y facturar, con lo cual es genial porque estamos siempre conectados, que antes no pasaba. Uy, bueno, la gente, la verdad que, bueno, lo primero que apenas se sienta es la clave de Wi-Fi, por favor. Mucha gente que viene con computadoras, por ejemplo, para trabajar o necesita una buena velocidad para estar en línea, para hacer reuniones con la aplicación Zoom. Entonces, eso la verdad que sí, la gente lo elige muchísimo. Es rapidísimo, rapidísimo porque no solamente la gente, sino nosotros también estamos más conectados. Al poner música también antes se nos trababa, entonces es como que ahora está todo más agilizado. Como todo, ¿no? Como todo se va modernizando y hay que adaptarse. Yo tenía un internet local de acá y, bueno, hasta que llegó la antena San Luis Amil y, bueno, fue una experiencia totalmente nueva. Se nota la velocidad, es decir, con temas de lo que es película, audio, cambió muchísimo porque antes se cortaba todo. Estamos medio como, muy poca velocidad. Fue un cambio total porque estamos viendo videos, escuchando música y nunca se colga la página. El monto, comparado con lo que hacíamos antes, es mucho más económico. El internet hoy en día es fundamental. Es una herramienta para muchos de trabajo, para otros de estudio. Y yo creo que cada vez tiene mayor relevancia en el mundo actual que vivimos y cómo nos ayuda a salir adelante de nuestras tareas diarias. Yo trato de usar el internet primero para el estudio, por ejemplo. Trato de empeñarme también en las redes sociales con difusión de eventos y ese tipo de cosas. Y después lo utilizo para acumular información, por ejemplo. Trato de buscar y descargar archivos que me beneficien. Y gracias a San Luis Amil puedo usar varias aplicaciones al mismo tiempo, por ejemplo. O estar escuchando música mientras estudio o estar descargando archivos del trabajo mientras me voy a hacer otra actividad fuera de casa. Y gracias a este recurso estoy pudiendo desarrollar de mejor manera, más eficiente mis actividades. Gracias. Egresados de la Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón, bueno, han recibido subsidios. Esto es para poder completar o iniciar emprendimientos que estén realizando. Quedó un taller armado de mi viejo que falleció durante la pandemia. Y bueno, yo si bien sabía el oficio, mis dos hermanos me dicen no lo sabían. Entonces aquí cursamos los tres. Yo aprendí técnicas que a lo mejor no las sabía muy bien. Y mis hermanas aprendieron desde cero todo. Excelente los profesores que nos tocaron. Que bien tenemos todavía clientes heredados de esa tapicería que tenía mi papá. Ahora vamos a tratar de armar redes para empezar a promocionar el nuevo emprendimiento que vamos a formar los tres. Acá en la Upro aprendí mucho lo que es hacer confección a medida. Es ropa a medida. Hacer moldería y todo eso. Y bueno, y así empecé también. La ventaja que tuve en hacer moldería es hacerles los uniformes a mis hijas en la escuela. La verdad que era un costo bastante caro comprarlo. Entonces yo aprendí a hacerlo. Hacer las polleras. Hacer... Era... Comprar las tigas y las yo. El emprendimiento lo tengo en mi hogar. Barrio Güemes. Soy la Concha 421. Y bueno, ahora quiero hacer... Es todo lo que es ropa blanca. Pero lo que es, bueno, cortinas, sábanas, camas. Para camas, baños, toallones, cuestiones así. Bueno, me gustaría empezar. O ser minorista. Y bueno, dedicarme a hacer, qué sé yo, para lugares como hoteles, hospitales. Lo hago en mi hogar. Sola. Hay una ayuda económica. A mi marido, el que trabaja en el hogar. Y bueno, ayudar económicamente a que entre otro sustento económico al hogar. Hicimos 30 subsidios, los que hemos entregado. Y ya van 169 desde que hemos comenzado. Todas las semanas, entiendo que todo el mes de mayo, todo el mes de junio y de julio, vamos a seguir entregando a estos más de 800 emprendedores que se presentaron para presentar su proyecto. Estamos trabajando ya. Hemos firmado convenios con estas cuatro provincias. Con Salta, Formosa, Santiago de Estero y el Chaco. Y sí, tenemos proyectado. Dijimos, vamos a insertar a la UPRO en el mundo. Y bueno, estamos ya listos como para comenzar a firmar convenios con instituciones educativas de España, de Italia y de Alemania. Los tucumanos podrían ir a las urnas el próximo mes de junio, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación levantara este martes la medida cautelar que suspendió las elecciones del pasado domingo en la provincia de Tucumán ante la renuncia a su candidatura como vicegobernador del actual gobernador Juan Manzur. Según el INDEC, el costo de los productos de la canasta básica alimentaria subió en abril un 7,3%, lo que determina que una familia tipo conformada por dos personas adultas y dos menores necesita ingresos por 97.148 pesos para no caer en la indigencia. La XXV edición de los Premios Gardel de este año 2023 galardonó a los máximos exponentes de la música argentina actual en una ceremonia en el Movistar Arena del barrio porteño de Villacrespo. Fito Páez y Dalizarazu, Divididos, Gustavo Santaolalla, Los Palmeras y Benito Cerati se llevaron las primeras ternas del codiciado premio. Y tenemos que hablar del básquetbol, más precisamente el conjunto azzurro mercedino al Verdi Club que hoy empieza a los play-off. Jugará como visitante en Las Varillas, provincia de Córdoba, frente al club Alma Fuerte. Al Verdi Club de Villa Mercedes comenzará esta noche la etapa de play-off de la Liga Federal de Básquet contra Alma Fuerte de Las Varillas, Córdoba, a partir de las 21 y en condición de visitante. El enfrentamiento entre los azzurros y los cordobeses se producirá tras haber finalizado en el tercer y sexto lugar, respectivamente, en la zona de la Conferencia Centro. Al Verdi buscará esta noche conseguir una victoria que le permita sellar luego esta serie en casa el próximo viernes desde las 21. Gracias al tercer lugar en la tabla de posiciones, el conjunto Villa Mercedino cuenta con ventaja deportiva, por lo que debe ser necesario un tercer y definitivo punto. Se jugarán la provincia al día siguiente, sábado 20 de mayo. El historial entre ambos en la pasada fase regular marca un triunfo para cada lado en condición de local, Al Verdi ganó 95 a 91 en el Estadio Arena de La Pedrera, mientras que Alma Fuerte se quedó con la victoria por 89 a 77 en suelo cordobés. Una vez conocidos los clasificados del play-off zonal, se dará el play-off interzonal frente a equipos de la zona 1 de la Conferencia Centro y luego vendrán los play-off interconferencia. Y chicos y chicas de nuestra provincia, luego de realizar el test de agudeza visual, recibieron sus lentes de parte del gobierno provincial a través de la Universidad de La Punta. Esta iniciativa, por supuesto, forma parte del Plan Visión 4.0. Estamos entregando lentes simultáneamente que estamos evaluando en las escuelas. Bueno, este plan lo vamos a replicar en la secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Que fue un éxito. Por ahí los lentes son muy costosos, entonces tener la consulta oftalmológica en la escuela, recibir los lentes en la mano, una felicidad tremenda. Así que, bueno, para nosotros, y el nombre del gobierno y la universidad, es un orgullo esto. Vamos a seguir trabajando para poder culminar con todo el calendario de devaluaciones y entregas. Veo grande, porque antes veía chiquito, pero ahora lo veo grande. Se siente como en estar en el agua. Soy la mamá de Sofía. Sofía tiene unos problemas en la vista y estos lentes le ayudan un montón para que pueda seguir en su aprendizaje. Veía raro, o algunas veces me tropezaba por algo. Y después vi estos que me gustaron, entonces los elegí. Estuve eligiendo y casi mi mamá me decía que casi me iba a llevar todo. Se veía más bien y más frio el hijo. Nos ha encantado la propuesta y ha sido de suma ayuda, ya que han sido gratis, han tenido el control. Mis hijas, en el momento del estudio, se animaron a hacerlo. Pudimos detectar que realmente estaban teniendo un problemita visual. Estamos felices. Preparativos de la procesión cívica. Alumnos del último año de la Escuela Normal Mixta, Juan Pascual Pringles, ultiman los detalles de esta tradicional actividad con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. En minutos estaremos con todos los detalles. Aquí en Noticias 13, ya venimos. Plan de Pago de Deuda Previsional. Plan de Pago de Deuda Previsional. Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de Pago de Deuda Previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. RAI Muebles. Todo para tu hogar en un solo lugar. Muebles, electrodomésticos, campi, línea blanca, colchones. Llevamos a domicilio sin cargo en La Punta, San Luis y Juana Coslife. También hacemos envíos a toda la provincia de San Luis. Recibimos todos los medios de pago. RAI Muebles. Manzana 123. Lote 10. Centro Comercial La Punta. RAI Muebles. Hoy a las 22.30 aquí en El Íntimo por Canal 13 la presencia del doctor Alberto Rodríguez Sá. En un año de elecciones próximas tenemos mucho para hablar. La invitación es para hoy a las 22.30 aquí en Canal 13. Ya está en marcha la construcción del Parque Bulpiani. Uno de los espacios más tradicionales de Juana Coslife. Lo que hoy el sueño empieza a ser una realidad. Este lugar de encuentro para todos los coslayenses. Que aparte va a superar a Juana Coslife. Y esto es para la provincia, para los turistas. Hoy llegamos a esto donde vamos a entrar con el tiempo. Y bueno, vamos a encontrar todo un lugar, un parque hermoso. Que con el tiempo habrá restaurantes, teatros, bueno, todo lo que tiene que haber. Parque Bulpiani. Más progreso y trabajo genuino para los vecinos y la ciudad. Municipalidad de Juana Coslife. Pura gestión. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botecita con agua hasta la marquita. Agrega todo el producto. Mezcla y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. En accesorios para el automotor, el que busca, en el gringo siempre encuentra. Accesorios el gringo. Todo en burletes, cerrajería, ópticas, chapería, parabrisas, lunetas, vidrios para puertas, paragolpes, fundas, alfombras y la más amplia boutique del automotor para todas las marcas y modelos. Accesorios el gringo. 35 años de experiencia en Granaderos Puntanos 822. WhatsApp 266-492-1017. San Luis Travel te lleva a Europa. Tenemos para vos cuatro salidas grupales acompañadas por profesionales desde San Luis. En abril viajamos a París, Londres, Amsterdam, Berlín, Praga. En mayo visitamos Madrid, Barcelona, Costa Azul, Roma, Florencia, Milán, Venecia y Carís. En septiembre disfrutamos Atenas, Níkonos, Santorini, Estambul, Capadocia, Pamucani. Y en octubre volamos a Valencia, Sevilla, Córdoba, Granada, Santiago de Compostela, Vivoa y más. Recorrer Europa con nosotros. Habitación doble a compartir garantizada. Planes de pagos en cuotas fijas. Instricción abierta 2023-2024. Llámanos al 2664-86-7440. O visitanos en Pringles 335. O ingresa a nuestra web sanluistravel.tour.ar. San Luis Travel. El mundo en tus manos. La piscina es parte del confort de tu casa. El pelado sabe cómo asesorarte para mantenerla y que estés siempre lista para disfrutarla. Sistemas de calefacción de agua, cercos perimetrales, bombas, equipos de limpieza inteligentes y todos los accesorios. Con el pelado todo el año, tu piscina siempre limpia. En Boreal Salud, que estés protegido en momentos difíciles es nuestra prioridad. Por eso te brindamos cobertura total en internaciones, descuentos en farmacias y una línea de atención exclusiva para casos de emergencias las 24 horas. Asociate vos también y empezá a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para vos. Somos Boreal. Borealsalud.com.ar Pusimos en marcha el programa de emprendedores UPRO, destinado a todos los egresados de nuestra universidad. Y que tiene como objetivo ayudarlos a crecer en el oficio elegido, teniendo la oportunidad de ser dueños de su propio destino. UPRO. Imaginamos tu trabajo, somos tu futuro. ¡Vení a soñar despierto! El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 llega a San Luis con su nuevo show 360. Acróbatas, equilibristas, los mejores payasos. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos sus ángulos. Con su carpa 360 grados, la gigantesca carpa del circo está en el estacionamiento del hiperchango más. Cirque 21, te lo vas a perder. Los idiomas más importantes del mundo están a tu alcance para potenciar tu comunicación. Target Language Solutions te ofrece toda su capacidad y experiencia académica, tecnológica y docente para que aprendas de forma presencial o virtual inglés, francés, italiano, alemán, japonés, coreano, chino, ruso, portugués y lengua de señas. Target Language Solutions. Calidad e innovación en idiomas. Seguinos en redes para mayor información. Canal 13. Bien nuestro. Bien nuestro. 19 grados y 6 minutitos para las 9 de la noche. Momento de seguir con un poco más de información. En esta ocasión para contarte que chicos y chicas de la escuela normal Juan Pascual Pringles se encuentran ya en los preparativos de lo que será la procesión cívica número 107. ¿Cuándo se va a hacer esto? El próximo miércoles 24 de mayo a partir de las 6 de la tarde. El lema de este año vendría siendo reivindiquemos la democracia para nunca más llamar subversión a la educación, ni la diversidad, ni el pluralismo de ideas. Quisimos tener en cuenta más o menos con este lema fue básicamente abarcar lo que vendrían siendo los 50 años de la universidad y los 40 años de la democracia, teniendo en cuenta la última dictadura militar. Bueno, van a participar seguramente como siempre aquellos que fueron promoción otros años. Exactamente, van a estar invitados, bueno, desde ya todo lo que vendría siendo la escuela secundaria, promociones anteriores, de la cual se encargan ciertas comisiones, ya que nos hemos dividido en comisiones. Todo el pueblo puntano, toda la comunidad sanluiseña está invitada a este acto. Con las antorchas empezamos ya hace mucho, somos una de las primeras promos en empezar con tanta anticipación. Empezamos primero forrando los palos, pegándole las cintas y pegando las copas. Es una comisión de aproximadamente 50 personas en la que nos distribuimos para trabajar todos los días. En esta marcha se termina viendo muy lindo todo de noche con las antorchas, que siempre fue así la tradición. Está la carroza también, ¿no? Sí, y incorporamos Patria también, que es una chica de la promo que representa a todos en la carroza, que años antes no se ha incorporado. Arranca en Ilia y Mitre, se hace una parada en la catedral y luego se suma algo nuevo, que es una parada en el Museo Musal, en la calle San Martín, porque hubo un centro de detención clandestina en la época de la última dictadura. Entonces se va a hacer un minuto de silencio por las víctimas que pasaron ahí. Se llega a la escasa de gobierno, se da el discurso final, que es algo protocolar, desconcentramos de vuelta en Ilia y Mitre y, bueno, como tradición, nosotros los alumnos a las 12 vamos a cantar el himno a la Plaza Pringles, porque como tradición se hizo desde 1917 por los alumnos de la Mixta. Siempre planteamos de la necesidad, de la importancia de donar órganos. En este caso se trata de un puntano, Daniel Quiroga, que está esperando un corazón, está en emergencia nacional. Su hermana nos cuenta su historia. Está esperando ser trasplantado de corazón, está en emergencia nacional y estamos esperando que aparezca un donante de corazón. Según Incucay, está como primero en la lista. Está internado en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza. Lo trasladamos de urgencia el 5 de mayo. Lo tuvimos que llevar en una ambulancia, digamos, especializada para eso, de alta complejidad, digamos. Se lo descubrieron hace 7 años y su enfermedad se llama miocardiopatía dilatada congénita terminal. Esa es la patología que tiene. ¿Cuántos años tiene? 49 años, cumplió el 30 de abril. Me imagino a la familia, ¿no? Esperando, bueno, muy joven. Estamos desesperados, pero a la vez no perdemos las esperanzas de que aparezca algún donante. Pedimos a alguna familia que esté pasando por un momento doloroso como el nuestro, pero quizás un poco más ello, pero porque ya no tiene esperanza. Pero en cambio mi hermano, si llegara un corazón o esas familias que se apegan de mi hermano y donen, mi hermano sí tiene esperanza de vida. Estamos todos haciendo fuerza, ayudándolo en lo que podemos. Nosotros como trabajamos, viajamos los fines de semana. Mi cuñada está allá y una hija de él, apoyándolo, cuidándolo. ¿Tiene esperanzas? Sí, tiene esperanzas, gracias a Dios. Nosotros cada vez que vamos le decimos, no pierda las esperanzas, seguí haciendo fuerza que ya va a llegar. Y bueno, ahí está, pero cada día que pasa, su corazoncito cada vez se deteriora más. Y volvemos a hablar de deportes, en este caso de Champions League, por eso que se jugó la semifinal de vuelta en el Clásico de Milano. Hablamos del derby de la Madonina entre el Inter y el Milan, ahí está él. Y el Capitano, el Toro, el Crack, el Campeones del Mundo, al conjunto internacional en la final, festeja el Toro. Dios mío, cómo parla en italiano. Uy, italiano, mañana será el turno nuestro. Saben que me puso muy contento, porque arrancamos el noticiero hablando de Racing y lo terminamos hablando de un gran jugador racinguista, aunque hoy se encuentre por Europa, que es Lautaro Martínez. Así que, gracias, Ponte, y por eso te redimiste. Ahí está, ahí está, ahí está. Le sale, le sale. Pero nos vamos. Nosotros nos vamos, exacto, pero con el pronóstico del tiempo. Dale, por favor. Vamos a ver cómo estará mañana. Ahí lo compartimos. Habíamos anticipado que la temperatura iba a descender y mirá, se ve algo de agua. La presencia de lluvia, sí, sí. 22 la máxima para la ciudad de San Luis, 13 la mínima. Y nos vamos para Quínez, donde también va a estar mayormente nublado, con una mínima de 13 y una máxima de 25. Para Villa Mercedes, tormentas aisladas, 13 la mínima, 24 la máxima. Y bien al sur, hacia Unión, tormentas aisladas, mínima de 10, máxima de 20. También tormentas aisladas en mi queridísima Villa de Merlo, 23 la máxima, 12 la mínima. Muy bien. Punto final para nuestro informativo. Nos vamos. Así es, nos vamos. Será hasta mañana con lluvia cita, pero vamos a estar acá. Ojalá. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.